Las cámaras han captado el momento exacto cuando Araujo marcaba el gol y Xavi lo festejaba en el banquillo. Un gol anulado que inmediatamente el estratega se daba cuenta y se quedaba así. Esto fue lo más cercano que estuvo el Barcelona de celebrar un gol ante el Benfica. La falta de eficacia le está pasando factura al Barcelona y tiene un panorama complicadísimo, buscar la clasificación a octavos ante el Bayern en Alemania. Todos estamos conscientes que Xavi tiene una durísima tarea y es revertir la suerte del Barça ante el Bayern. Las dos últimas veces que se han enfrentado el Bayern les metió 8-2 y en este año 3-0 a domicilio. Desde España las críticas no se hacen esperar. Para no profundizar solo les voy a leer el titular del diario ASS. No dan para más, se vaciaron ante el Benfica pero no fue posible, no tienen gol y no son gran cosa defendiendo. Como si no fuera suficiente en la parte final de este artículo se habla de la visita al Bayern y terminan con esto. Quien se quiere engañar que lo haga, yo no lo haré. Es más, yo sería partidario de no presentarse. Te dan por perdido 0-3 y tan contentos, peor sería que te metan 8 o no. Así de fuerte y directo ha sido el diario ASS ante la situación del Barcelona y no son los únicos. Josep Pedrerol empezaba su programa con unas palabras que rompen la ilusión al barcelonismo. Se acabó el efecto Xavi. Dos partidos, un gol y de penalti. El efecto Xavi. El de la alegría, el de la ilusión, el de la disciplina, el de los valores, el del toque, el de la posesión, el del espectáculo. Estamos como estábamos. Lo que no se entiende es por qué la crítica feroz cuando Xavi lleva dos partidos al mando. Al parecer pensaban que el entrenador venía con una varita mágica y que en 15 días el Barcelona iba a jugar como en sus mejores tiempos. Ahora bien, si algo tienen razón es la falta de eficacia del equipo. El Barcelona le falta el gol y por esta razón están complicados para el último encuentro de Champions. Por supuesto que Xavi no es ajeno a la situación del Barça y es consciente de este problema. Lo sigo siendo, sí. Lo sigo siendo porque me da la sensación de que hemos merecido ganar. Si no, no lo sería. Y veo cosas que son muy buenas, muy positivas. Solo con la actitud del equipo, cómo va, cómo quiere. Me da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Somos el Barça y tenemos talento y tenemos jugadores para marcar diferencias, pero a veces no salen las cosas en el tema de efectividad. Yo creo que ha faltado solo el gol. Creo que hemos hecho un gran partido.